Volvemos con más ABC Rural Antes de entrar al bloque de sorteos, ABC Rural agradece al presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Germán Luis Aveiro, por habernos invitado a la presentación de la próxima Expo, que es algo maravilloso y que les invitamos a concurrir. También queremos agradecer al Centro Cultural de la República de Cabildo, que nos ha invitado a participar en el segundo simposio internacional hacia la nueva política cultural. También queremos agradecer al rector de la Universidad San Carlos, el ingeniero Ronaldo Dipse, quien nos invitó al acto protocolar de graduación 2014. Gracias a la Universidad San Carlos por todo esto que hace a que nosotros trabajemos con ustedes. Y también nos invitó a una presentación de Historia de la Silvicultura. También queremos agradecer a la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ciencias Agrarias, que nos invitó a participar de un trabajo muy lindo que es fortalecimiento y consolidación de la producción y uso de semillas mejoradas de sésamo para los pequeños productores en el Paraguay. A todos aquellos que de una u otra forma participan a ABC Rural, nosotros les decimos gracias y hemos estado con ellos para estar acompañando a cada una de estas actividades. Y ahora vamos a correspondencia y elegimos una de la señorita Nadine Mansur, quien nos escribió a rural.abc.com.py y nos pide que pasemos un material sobre preparación de rama de semilla de mandioca. Nadine, es algo muy interesante lo que usted pide porque hemos visitado últimamente algunas fincas y todavía siguen haciendo mal el cuidado de las semillas de mandioca. Las semillas no se deben acostar, tienen una técnica. Y lo vamos a ver a través de un material que hicimos con el ingeniero agrónomo Julio Caballero. Vamos a ver entonces cómo se preparan las semillas de mandioca. Para una buena conservación de rama, el sistema de almacenamiento que tenemos que realizar después de la cosecha es de colocar así dos caballetes, así, en el lugar, en el sitio mismo ahí de la plantación para no estar transportando y luego se hace una, se coloca así, no necesita que sea dura ni nada, no, es la resistencia para iniciar nomás la colocación así de la rama. Entonces después se hace así el colocado para que la base tenga contacto así. Y de a una hay que colocar la rama, ¿verdad? Para que asegura que cada tallo tenga contacto con el suelo, ¿verdad? Porque eso le va a permitir la buena conservación. Porque así entonces ese se va a enraizar un poquitito y que va a seguir absorbiendo agua y entonces hace porque la conservación de rama es hablar del que no pierda agua, ¿verdad? Durante el tiempo de almacenamiento. El 76% de los productores a nivel país hacen forma costada de bajo y con cobertura así deficiente. Entonces hace que se pierda así que con una pérdida de 10% de agua en el contenido de la rama. Se pierde la viabilidad de la rama, pierde también un 10%. Con 20% la pérdida es el 40%. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero Caballero, con este sistema se asegura que las ramas semillas no se pierdan y puedan conservarse por lo menos tres meses. A la consulta de ¿por qué no conviene hacer el almacenamiento bajo árboles? El profesional dijo. Porque bajo árboles a veces cuando hay días así de lluvia se mantiene mucha humedad y la humedad es un factor negativo para la conservación. Y entonces así al ambiente libre cuando mejora el tiempo ya el sol empieza a secar ahora el ambiente entonces eso ayuda también a la buena conservación. Por ejemplo así hay veces en el invierno que hay una o dos semanas así de tiempo así lluvia, nublado. Entonces así se mantiene una humedad por más de 3-4 semanas y eso hace que se pudra la yema. Entre las recomendaciones realizadas por el ingeniero a la hora de realizar el almacenamiento, el mismo dijo que no se deben cubrir las ramas con plástico negro porque ésta genera calor y hace que las yemas empiecen a brotar antes de ser plantadas y por lo tanto se pierden las semillas. Luego pudimos ver qué parte es la que se debe cortar para semillas. Asumimos la práctica de almacenamiento, tenemos que hacer para la conservación a fines de mayo los primeros días de junio. Entonces generalmente el periodo de conservación, el tiempo de conservación es de 2 a 3 meses. La plantación se puede hacer a partir de fines de julio y agosto. Hasta octubre se puede hacer. La mejor época de plantación es de fines de julio hasta septiembre. Y una vez que llegue la época de plantación y ya tenemos así la semilla bien conservada, entonces tenemos que hacer la preparación para la plantación. Acá es muy importante que aprendamos de que para la conservación tenemos que guardar el tallo en forma entera. ¿Por qué la rama se debe almacenar en forma entera? Porque a medida que mayor tamaño hace que también se conserve mejor. Y entonces una vez que pase el periodo de almacenamiento, entonces tenemos que observar, por ejemplo, hacer la prueba de emisión de látex, por ejemplo, con un corte, así es la corteza. Una rama bien conservada, por ejemplo, emite rápidamente el látex, suficiente y en forma rápida. Eso nos dice de que no ha perdido humedad, que tiene buena humedad y que está viable esa semilla. Entonces nosotros tenemos que proceder a limpiar la parte, asumiendo esta porción, por ejemplo, el tallo, que es un tallo entero. La parte más apropiada para la preparación de semilla es la parte basal, esta parte. Entonces se hace el corte, se hace en esta parte. Y la parte superior se debe desechar porque no tiene suficiente reserva y no va a emitir suficientes raíces. Porque una semilla tiene que cumplir tres funciones. Primero, brotar. Segundo, desarrollar bien. Y tercero, producir bien. Y la parte basal, hasta el medio, garantiza eso. ¿Cómo se prepara la semilla para el cultivo de la mandioca? Hay que hacer el corte en el aire, no apoyar sobre ningún trozo o sobre ningún objeto, ¿verdad? Porque al apoyar sobre el otro, al darle el corte con el machete, se rompe la corteza y esa parte no va a emitir raíces. Se lastima el material, ¿verdad? Eso no sirve para semilla. Y por eso, por ejemplo, el corte se debe hacer en el aire. Generalmente se hace en dos golpes, ¿verdad? Se hace un corte así, se marca en la parte superior y acá y se hace un corte así, traversal. Es así, de esta forma se tiene que hacer el corte. Y el tamaño que debe ser la semilla, que tenga así por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por lo menos siete, cinco a siete yemas. Eso garantiza de que pueda brotar la parte, la parte determinada va a brotar. Esta, en teoría, si hay una buena conservación, tiene que brotar esta yema. Por eso ahí en la plantación nosotros encontramos así que brotada desde acá. ¿Qué significa eso? Que esta porción estaba seca. Entonces, lo que sirvió para la planta fue la parte que no se secó, no más. Entonces, esta parte es la que está, la primera yema de la parte determinada brota y las raíces se emiten en esta parte, hacia la parte basal. Esta parte. Pues si el corte se hace en forma así, en forma de cuña, solamente esta parte, la punta de la cuña emite la raíz y esta parte no emite raíz. ¿Cuántas semillas se deben obtener de un tallo? De un tallo hay que sacar por lo menos una, dos, tres, cuatro estacas. Eso nomás. Y el resto, esta se elimina para garantizar una buena población. Solamente cuatro estacas y hay que preparar en el día de la plantación porque una vez que se corte, al estar en el sol, en el día de, así que, día de calor y eso fácilmente pierde en cuestión de horas, pierde humedad. O sea que hay que preparar y plantar. Y generalmente nuestros productores usan, de un tallo sacan 10, 12 estacas. Y por eso hay baja población y eso, porque hay muchas plantas que se pierden o encontramos plantas que no producen nada.